¿Qué onda bandita? Bienvenidos a un video más a este canal de Cosas de Señora Mi nombre es Jess, lavandera, catadora de jabones y amiga de todos los niños Hoy vamos a probar Blanca Nesh Pero para empezar, pues si ya sabes que Estos trapos yo los mostré antes en Instagram y me vieron que estaban bien cochinitos Pero primero vamos a ayudarle poquito porque pues nadie se ensucia a este nivel A menos de que te hayas ido a echar una cascarita de fútbol O un palito al monte, es la única manera de que termines así de lleno de tierra Pero siempre, siempre hay que enjuagar la ropa y quitarle el exceso de mugre Para ayudarle al jabón porque no hay ninguno todopoderoso Solamente a Cristo Rey Oye, el Blancanieves líquido huele bien rico Huele como a pelo de muñeca De esas muñecas gorditas que parecen un bebé Rico, rico Ok, hay personas que dicen que usan el detergente en polvo al tanteo ¿Qué chingao significa el tanteo? No más le hagas Pero pues eso puede como echarle más jabón Entonces te rinde menos Echarle más jabón no significa que va a limpiar más Así que mejor hay que medirla Aquí dice que es media taza por cada 10 litros Este es un tercio de tapas Vendrían siendo como dos cucharadas de las normales Pinches cucharas random Y ya no más le agarras Y yo siento que sería más fácil si agarras a cucharadas Le echas dos a cada lavada Hay que estar midiendo con tapita O echándole así no más a lo que sea A lo que sea lo que Dios quiera Y eso casi siempre Estas bolsitas rinden para una lavada Cuando el jabón se sobredosifica Entonces hay que cuidar la economía Hay que cuidar la ropa Porque esto como son multiuso Pues luego se pica Esta va a ser lavada con jabón en polvo Aquí ya tengo Y este líquido Ahorita ya salió la toallita Vamos a revelar Vamos a la sombra Ok Ahí se puede apreciar Que está más o menos sucia Bueno sigue sucia Pero no a como estaba Vamos a voltearla Ajá Ahí puedes ver Cómo sigue sucia Muy sucia Así Es que esta parte de la toalla La que recibe está bien neja Neja, neja Huele rico Pero pues ¿Para qué? Necesito un milagro esto ¿Eh? La espuma Madre Vamos a buscar Madre santa Ok Ok Para quitar toda esta espuma Le voy a echar un chorrito De suavitel Porque así nomás De por favor No se va a quitar nunca Vergo de espuma Ahí está la segunda Ahí está la segunda El jabón líquido Y ya está la segunda Y ya saben que los multiusos Y ya saben que los multiusos Son más abrasivos Pero ve El blancanieves líquido Pues más o menos Yo supongo que podría Lavarlas con polvo Y con líquido Del mismo Para que ya queden Pues bien Y ya está la segunda La segunda Estaba bien guapa sacándole el jabón a estas cochinadas y me acordé del foca líquido El foca líquido pues lo usé así nomás y también las toallas salieron bien sucias Pero cuando las enjuagué y las sequé, oh sorpresa, estaba todo bien blanco Entonces dije, bueno y ahora imagínate el blanca nieve de polvo y el líquido a la vez Uff, ya será una pendejada que esta cosa no funciona El asunto de la espuma es inconcebible Pero ve esto que tiene residuos asquerosos y se sienten bien pastosos así choque No soportan que nos vaya bien Amigos, comenta cuando nos ven felices Vete y dile que yo te trato bien Es que la parte lisa siempre es la mamada, está muy bien pero ve Yo estoy tan impresionada como ustedes Ahorita ya no sé cuál es cuál, cuál es la de líquido, cuál es la de polvo Pero las dos están asquerosas que me muero de vergüenza Ay que hasta aquí andan los vecinos detrás Y no sé que me da más vergüenza que sepan que ando de youtuber O que vean como tendí la historia porque oh my god es tan horrible y asquerosa Discúlpame pero ni el líquido ni el polvo o no sé cuál es cuál I'm sorry pero ya se me olvidó Entonces este jabón definitivamente no lo recomiendo A lo mejor para la ropa que no se ensucia o nomás como que suda Y como que nomás para sacarle el pedo Pero no para tu ropa blanca, no para los uniformes de la escuela Porque sería una pérdida de dinero Y pues no hay Y por el lado liso de la dueña también viene valiendo lo que viene siendo verga Oh cielos, está bien sucia Obviamente la voy a bajar, no la voy a dejar que se seque Porque me va a morir de vergüenza Pero ahí está Y bueno muchachada, el veredicto es que este jabón no sirve Necesita muletas ¿Qué significa muletas? O sea que le tienes que echar cloro o varnish o alguna mamada extra Para que pueda limpiar Y eso que venía así combinado y ni así pudo Entonces deja de tirar tu dinero a la basura manita Mejor cómprate una lirucisa Ahora pues hasta aquí te dejo el video de hoy Espero que te haya gustado Discúlpame la grosería, I'm so sorry Comenta, suscríbete si aún no lo has hecho Pero sobre todo baby, déjame tu poderosísimo like Porque a mí me gustan mucho de esas